buenos días buenos días amigos cómo están cómo están hoy este día hoy domingo domingo 21 creo así que bienvenidos a otro nuevo videito ya qué me voy levantando y me voy a ver jucos hoy no le trabajó trabajar hoy no trabajó el pollo hoy no trabajó el pollo y nos toca cuidar a nosotros nos toca cuidar a nosotros y ahorita doña berta se queda cuidando la tienda y yo y yo voy a ver si me traigo un menudo traigo algo de comer vamos a mostrar aquí en la casa de hoy ella y yo no más qué bonito quedó aquí y lo más que bonito quedó aquí ya habiéramos acabado de ser el otro techo de acá el techo de acá va a ser de lámina va a ser de lámina solamente para sombra este arbolito no sé qué voy a hacer con él no sé si lo voy a arrancar o no sé no sé qué voy a hacer pero estamos pensando hacer algo con él de hecho ya le plantaron aquí los los postes y me pidió otros otros más el herrero que va a plantar uno allí en medio y la verdad no sé no sé qué qué más va a ser pero así va a ser todo este techo va todo va a estar todo en sombra pero éste va a quedar descuadrado va a quedar descuadrado pero no sé qué vaya a ser pero bueno vamos a decirlo a él a su conocimiento y luego también vamos a hacer otro techo allá arriba ese techo también queremos que que casi cruce con este de acá a ver qué sale pero bueno ahorita me voy a traer algo de comer para comer nosotros allá en la tienda así que acompáñenme y vámonos vámonos avejugos desde la tierra de blogueros salvándolos don paco en su rancho vamos a pasar antoña berta un ratito ahí a ver qué se le ofrece porque vamos a ver si si este que va a querer menudito o no sé qué vaya a querer pero hoy hoy la vamos a consentir si hoy se la va a poner el título consintiendo consintiendo a a doña berta y consintiéndola porque hoy no quiero que haga de comer yo le dije que fuéramos a comer a ciudad a mirano miren allá anda la doña ahí anda ya lástima que está bien sucio el vidrio está bien chula mi mujer qué no me dijiste nada que el traje y me está haciendo sedes que le había traído su teléfono ni modo vamos a hablar con ella la llave del cuarto para sacar la tabla sí que era para poner música hola chicas y chicas me dejaste sin llave en el cuarto con la novedad de que aquí está ajá esta es mi doña berta hoy le quiero consentir le quiere atraer le quiere atraer comida le quiere atraer comida porque quiero consentirla hoy es el día de consentir a a mí hoy es mi domingo de no cocinar a mi señora mi señora como la ven agua para la agua para la bonita no quiero la llave para sacar mi tabla de perdiz si me da tu teléfono tenía pendiente dije yo creo que lo perdí pero le eché a la puerta donde vengo a la mala tabla a la música ahora ahora te presto la llave ahora pasa si quiere que pase aquí pase a ver a doña berta para que a ver que se le ofrece eh miren como tiene los refrigeradores sudados de frío es que está bien como están brillísimos en las cosas bellísimos se ve bonito con más refrigeradores se ve bonito con más refrigeradores no sé ajá a ver platícame que quieres que quieres tu comer dijiste que menudo a noche planeamos primeramente quieres casquitos ajá pero que le pongan harto porque no le pueden que le pongan harto que los pedacitos porque no se los ponen contados entonces que le pongan en en dos trastes diferentes yo creo que sí porque la otra vez compré dos y me dieron como lo de uno ok dos por separados ajá ok entonces mujer me voy por el jucus ahí nos vemos ahí llegó no ya llegó ajá este espero que te guste la comida que te voy a traer y que más que más se te antoja aprovecha ahorita que me tienes aquí pues mangos un kilito de jitomates hay cebollas y quieres traes jitomates chiles también hay bien harto no tomates y jitomates tomates también hay tomates como un kilo de cada uno para que pero cebollas hay bien harto ok entonces no tengo ajá entonces chiles y jitomates y un kilo de mango ajá a ver si el mango donde lo compro un día tenemos harto nomás va a haber entrado un victor si es que hay ok órale pues sale nos vemos ya estás amigos amigas hoy por la mañana llegó la pipa creo regando pero llovió estuvo lloviendo en la noche gracias a dios ha llovido mucho mucho demasiado digo yo ha estado llueve 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 y pues contento no porque tenemos gracias a dios toda la lluvia que dios nos ha mandado y nos ha beneficiado a todos así que amigos gracias por estar aquí todos sean bienvenidos su amigo don paco les doy las gracias a todos por seguir mis videos y gracias por vernos así que saluditos para todos esta gente todavía la va a llevar tiempo yo creo porque dicen estaban haciendo que este que ya se les acabó el material según entonces quiere decir que vamos a continuar con la polvadera por un buen rato yo creo todavía eh la verdad quien sabe como está el asunto miren como van dos personas atrás ándale también aquí ya quitaron el tope también aquí ya quitaron el tope pero quedo feo quedo bien feo eh a ver que sale amigos vámonos 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 miren aquí ya vienen aquí con la carpeta de este lado miren ya pasaron del estado de méxico para el estado de guerrero no 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 avanza pero bueno vámonos vámonos miren como está el cielo de nublar ándale ándale aquí mérito vámonos 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 se me olvidó mi cartera van a creer ustedes que ya estando en mejucos ya estando en mejucos ver se me ha olvidado la cartera ahora vámonos para atrás que más le vamos a hacer amigos ahora si ahora si salió el dicho que el dinero no sirve mucho pero como sirve a ver ahorita se me olvidó la cartera a ver que puedo comprar sin cartera sin dinero, nada amigos nada, no puedo comprar nada así que vámonos para atrás vámonos, vámonos si quiere quitar un pedacito ya de carretera hijo de 7 si quiere haber ido a encargar el menudo para regresarme ahorita se me olvidó la cartera que tristeza la mía que no me ni siquiera ni siquiera se me ocurrió tocarme el pantalón la bolsa para ver si traba la cartera nada 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 se me ocurrió nada ya con esta son dos veces que me pasa que se me olvida una vez ya estaba comiendo una vez ya estaba comiendo y que me reviso que quiero sacar la cartera nada de cartera vaya, vaya, vaya en ese momento que voy que consigo dinero ahí en la paletera conseguí en la paletera y van a creer que pues este con vergüenza y todo pero conseguimos dinero mira pues no les digo no, 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 no esto si que los eso si que eso ya no esta bien ya las ya los este los inyectores de mi cerebro ya no andan inyectando bien vámonos atrae mi cartera ya andando en megucos ustedes creen lo bueno que son como unos 15 minutos nada más pero vámonos atrae mi cartera vengo por la cartera vas a creer que se me olvidó la corriente de la fuente y lo arrastraron ¿cómo ves? ¿cómo ves oye? ni modo vámonos por dinero porque lo bueno es que aquí tengo dinero también te estás riendo de mi le dije ay no de haber sacado piado no pero son muchos lugares mejor vengo por dinerito tengo que sacar muchos lugares tengo que llevar híjole dije ni modo le hablé a un primo que si tenía dinero no estaba allí andaba por Tejupilco siempre nos presta pero si se hace cuando no quieren prestar no están jajaja 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 ay amigos que creen que pasó se me olvidó el dinero jajaja jajaja Si no, nos van a dejar el minutito Vámonos Pues no les digo No les digo, pues Ay, no Vámonos Amigos Me vengo riendo Solo, solo Me vengo riendo, porque O sea, imagínense ustedes Ir de compras Y olvidarse El dinero, o sea ¿Cómo voy a comprar si se me olvidó El dinero? Está chistoso, eh Esto es un chistorín Ay, no Me regresé Y ya Están los mejucos Ya están los mejucos Qué bárbaro Se me olvidó el dinero Ni modo Pero bueno, a todos nos suele pasar A todos nos puede pasar De repente Pues Pasan las cosas No sé Uno Trae muchas cosas en la cabeza Muchas cosas en la mente Y de repente Pues Pues yo supongo que A todos nos pasa O por ahí Pónganme en los comentarios Si a alguien de ustedes No le ha pasado Este Pues ya a mí me pasa Dos veces con esta Ya Tiene Ya tiene mucho tiempo Que me pasó una vez Ya tiene mucho tiempo Que me pasó una vez Pero Este Ahorita me volví a pasar otra vez Fui concha Me cambié Y toda la cosa Me cambié Y Ya Listo Y me voy a mejucos A comprar el menudo Y comprar todo lo que necesito Resulta que En cuanto llego allá No llevo cartera Ustedes creen eso Así que Amigos Si les gustó este videito Denle like por favor Porque esto Sigue que juega un chistorín Esto juega un chistorín Y este Ojalá y no vuelva a pasar En lugares que tengo más lejos Porque se imaginan En un lugar que vayamos lejos Que ya no tengamos gasolina No llevemos dinero Que vamos a hacer Y donde no conozcamos a nadie Entonces Amigos Les recomiendo Que tengamos un poquito más de cuidado Que tengamos un poquito más de cuidado Porque Pues la verdad Eso es algo que no se debe de olvidar El dinero Porque el dinero Pues sin el dinero Pues no compramos nada ¿Qué podemos hacer? Así que Pues muchos dicen El dinero no es todo en la vida Pero como sirve el condenado Ahorita me hizo que me regresara A puro A traer dinero La casa No pues no Lo bueno que Ahí la tienda tenía un poquito Y este Pues de ahí A rato lo devuelvo Por no ir a la casa La casa está hasta arriba Y luego pues tenía llave Y luego pues no, no, no Para qué tanto rollo Así que nomás Allí a la tienda tantito Y le quito la tienda Y me regreso Y ya ahorita de regreso Esto fue un chistorín Así que Amigas, amigos Ya le llevo Su comida A mi mujer ¿Sí? Ya le llevo su menudito Ya Le llevo sus tortillitas Porque no quiero que haga tortillas Tampoco hoy Así que Vamos a A comer tranquilos Vamos a comer felices Y allá Nos vemos A ver, mi amor Te tengo bien consentida A ti Ándale ¿Qué te traje? A ver ¿Qué te trajo tu marido? Ya estoy en verdad A ver ¿Qué te trajo? Menudo Menudito Menudo ¿Qué me encargaste? ¿Eh? ¿Qué me encargaste? Mis tocayos Te encargué ¿Me encargaste mangos? Mis tocayos, pues Mangos Me encargaste Tomates Y tomates Es todo lo que me encargaste Este es el avivo del día de hoy Ajá Creo que tienes todo Sí, gracias a ti Le dije que me diera los platos por separado Las tortillas se juntan Ahora tendremos platos aquí Ah, no sé Pero bueno Ahora quiero que sepa Quiero que digas Si estás contenta o no A ver A la cámara Claro que sí Ahí está Ya está la comida, amigos Vamos a comer Qué linda Gracias Gracias Que si me venden Que si me presto Puedes ser el empate Ya le traje la Gracias por ver el día de hoy